La Biblia de la India El tema de la Génesis 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 Lo tomo para mí y para ella Cuando me llama una tía que un trañito se dice como no ven, tomáselo y ella queda contenta Y yo quedo contenta, porque me quedo un trago. Como en aquel entonces, ahora aquí, en este parque de San Diego en Cartagena, tan urbano y tan histórico y turístico, tan ajeno a todo contacto con el sentir y el unir del campo, estos gaiteros contagian a los presentes con los aires y ritmos del pueblo. Y es que estos músicos de Punta García, son herederos de aquellos gaiteros que cualquier día vieron desaparecer sus rústicos festejos de corral al surgir las fiestas de corrales, a las que jamás fueron llamados para hacer allí su música, porque sus gaitas no alcanzaban a sonar por encima del bullicio de las multitudes enaldecidos. Su lugar fue ocupado por las bandas de viento. Sin embargo, aquí están después de casi cien años, leales a su oficio, orgullosos de su vestuario y de sus instrumentos tocando el porro añejo. Olor a la calle y a corral en un parque que como la calle o la plaza, son ahora sus nuevos escenarios. ¡Gracias!